Cerca de ti. En este periodo de distanciamiento social causado por el COVID-19, el Instituto de Educación para Adultos de Tabasco está cerca de quienes desean incorporarse a sus servicios educativos totalmente gratis. A través de la Mesa de Atención a Distancia, ofertadigital-tab-innea.gov.mx. Para mayores informes, escribe un WhatsApp al 9931-308715. Juntos, es más fácil. Atención a Distancia, ofertadigital-tab-innea.